Vamos a aprender a derivar derivadas. Vamos a aprender a derivar primero la función más simple que es un monomio. Hay una fórmula para derivar un monomio. Si yo tengo una función f de x igual a x elevado a n, la derivada de esa función es n por x elevado a n menos 1. ¿De dónde sale eso? Eso sale de una definición compleja que en principio tendríamos que dar, pero que no vamos a dar porque no tenemos tiempo. Entonces te lo tienes que aprender y creer que es así. Entonces si yo te pongo la función x cuadrado, aquí n vale 2. Entonces la derivada sería n que es 2 por x elevado a 2 menos 1. Es decir, 2 por x elevado a 1, que es 2x. ¿Vale? Si tengo x cubo, la derivada es n que es 3 por x elevado a 3 menos 1, que es 2. 3x cuadrado. Si yo tengo x cuarta, la derivada es 4x cubo. ¿Sigo o no? Fácil, ¿no? Esta es la primera parte. Segunda parte. Imagínate que tienes un número delante multiplicando k por x elevado a n. Pues el número se deja igual y se deriva la parte literal del monomio, que es x elevado a n. Entonces si es un número delante, se deja el número igual. Por ejemplo, si yo te pongo f de x igual a 3x cuadrado, la derivada sería el 3 se queda igual y derivo x cuadrado, que es bajar el 2 y poner x elevado a 2 menos 1, que es 1. Bueno, me queda 3 por 2x, que es 6x. ¿Lo ves? Fácil, ¿no? Si te pongo f de x igual a menos 2 por x elevado a 7, la derivada sería menos 2 por 7 por x elevado a 6, que es menos 14 por x elevado a 6. ¿Vale? Ahora, una derivada especial. ¿Cuál es la derivada de x? Si te fijas, se puede aplicar esta fórmula y quedaría 1 por x elevado a 1 menos 1. 1 por x elevado a 0. Y x elevado a 0 es 1, así que queda 1 por 1, que es 1. Esa derivada vale 1. La derivada de x es 1. Bueno, ¿cuál es la derivada de 4x? Pues sabiendo que la derivada de x es 1, sería 4 por 1, 4. ¿Vale? Fácil, ¿no? Y otra derivada especial, la derivada de un número. La derivada de un número siempre es 0. La derivada de menos 3 es 0. ¿Ok? Entonces, repasamos. x elevado a n, se usa esta fórmula, de x cuadrado 2x, se baja el 2, se baja el 3, 3x cuadrado, se baja el 4, 4x cubo. Si hay un número delante, se deja igual y se baja el otro, de 3x cuadrado, sería 3 por 2x, que es 6x. Si tiene la x, la derivada de x es 1, así que se queda el número solo, y la derivada de un número solo es 0. Entonces, las derivadas que más te van a caer a ti son las derivadas de polinomios. Con lo que introducimos una regla nueva para derivar polinomios. Si yo tengo dos funciones sumadas, la derivada es la derivada de la primera más la derivada de la segunda. O sea, si yo tengo una función que es f de x igual a 3x cuadrado menos 4x, la derivada sería derivar cada uno de los monomios. La derivada de 3x cuadrado es 2 por 3, 6x, menos la derivada de 4x, que es 4. Derivo esto y esto por separado. Eso es cuando están sumando o restando. La derivada de 4x cubo menos 3x cuadrado más 8x menos 5 sería. Derivada de 4x cubo, 3 por 4 es 12, x cuadrado, porque se resta 1 el exponente, menos la derivada de 3x cuadrado, que es 6x, la derivada de 8x, que es 8, y menos 5 la derivada es 0. ¿Vale? Fase. Venga, pregunta. La derivada de 5, ¿por qué es 0? La derivada de cualquier número es 0. Cuidado. Si fuera, por ejemplo, yo, sin la x también sería 0, ¿no? Sí. 0 de x es 1 y la derivada de un número es 0. No lo pongo, porque es 0. ¿Vale? ¿Vale?